Quiero dejarle una canción al pueblo argentino del cual me siento parte, una canción como si yo hubiera votado en las últimas elecciones paso. Harto de su gobierno ya me cansé, yo como muchos miles no lo voté. Harto de su relato de irrealidad, hemos votado para no verlo más. En tres meses se va y no volverá, con su gobierno de caña y de papel, tan solo a los mercados le ha sido fiel. Miente y sigue mintiendo como el mejor, blindado por los medios de información, la careta al final se le cayó. No llore porque no lo voy a votar, lo veo y me dan ganas de vomitar. Mientras nos amenaza por la TV, que todo se destruye si no está usted, déjese de joder, sepa perder. Porque no prueba partir y decir adiós, se lleva la vidal y se van los dos. Te hicieron mucho daño, para qué más, deje de echarle la culpa a los demás. En octubre se va, se va, se va, se va, en octubre se va, tome, se la... Saludos.